Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coolplay, el mejor espacio para fanáticos de los videojuegos. Como día viernes les compartimos las novedades para PC y estrenos esperados de la semana. Empezamos con una esperada expansión de Total War, llamada Grim y The Grave, y que expandirá la acción estratégica de Total War con dos nuevos señores de la guerra. Ambas facciones reciben además nuevas unidades de combate, como los Caballeros del Sol Llamiante o el Sagrario Mortis, mientras que el videojuego se amplía también con cinco nuevos mapas de batalla. El contenido DLC ya está disponible para descargar en PC. Otro título a compartir es el tercer DLC, disponible para Call of Duty Black Ops 3, llamada Descent. La nueva expansión del shooter bélico presenta un episodio para la saga zombie del videojuego, ambientado en una Stalingrado, donde habrá hasta dragones. Así como cuatro nuevos mapas de combate, multijugador entre los que mencionan a Berserk, Rumble y Empire. El DLC, aún sin fecha de lanzamiento, estará disponible para PS4 y PC. Para quienes les gustan los juegos de rol, les presentamos a Castillo Perdido, un bello videojuego de acción RPG, con elementos que contienen mazmorras generadas de forma aleatoria, personajes dibujados a mano y entornos de acción, ambientado en un lugar repleto de tesoros, con sus respectivos cazas fortunas. El título ya está disponible para PC y Mac. Recuerden que para ver más capítulos, pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Canal y Cool. Nos vemos en el próximo capítulo. Game Over.